En la actualidad, diversos medios de comunicación difunden noticias para mantenernos informados de sucesos y acontecimientos de interés público. ¿Pero cómo es que se construye una noticia? ¿Cómo es que surgen esas noticias que nos dan a conocer cualquier acontecimiento? Una noticia se construye con un modelo que se conoce como nota periodística. Una nota periodística organiza la información que se quiere presentar. Para que esto funcione, es necesario preguntarse ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Mediante este análisis crítico, podemos obtener información más clara y precisa. La función de la nota periodística es informar de manera objetiva un acontecimiento o algún suceso de interés público. Una nota periodística puede ser escrita con un modelo que se conoce como pirámide infertida. Las partes de una nota periodística son título o titular, entrada, cuerpo de la noticia y complementos. Las notas periodísticas pueden ser elaboradas por reporteros o escritores y éstas pueden presentarse en diversos medios, tanto audiovisuales como visuales, tales como un periódico, una revista, la radio o bien los noticieros de televisión. Las noticias. Las noticias.